El PSOE en Teruel no está de acuerdo con la opinión de los demás partidos políticos. Para los socialistas, los presupuestos generales para 2011 incluyen todos los apartados imprescindibles y obedecen a un plan de estabilidad que consiga reducir el déficit al 3%, ya que ahora es del 11%. ¿Por qué tenemos que reducir el déficit público? Fundamentalmente para garantizar el acceso a la financiación y a la recuperación económica. ¿Por qué? Pues porque tenemos una economía que necesita financiarse del exterior. Es decir, que con los recursos propios no podemos cubrir los gastos y las inversiones que estamos haciendo en nuestro país. Y, por lo tanto, necesitamos recurrir a recursos externos, es decir, a bancas de otros países, para poder equilibrar nuestras cuentas públicas. Y, evidentemente, cuando salimos al exterior a pedir dinero, ese dinero nos lo dan a un tipo de interés en función de lo que los mercados exteriores piensen sobre nuestra economía, en el sentido de si somos capaces, de si ellos creen que somos capaces de devolver esos intereses y esas amortizaciones o no somos capaces. La austeridad es la pauta que ha marcado la redacción de los presupuestos. La reducción de los ingresos ha obligado a recortar algunas partidas en busca de una mayor estabilidad. No obstante, se han marcado grandes objetivos, que van desde la protección social a la mejora de la competitividad de la economía para generar empleo. Si queremos generar empleo, si queremos que nuestros recursos cada día sean más, evidentemente es necesario mejorar esa competitividad. Y la competitividad se mejora fundamentalmente haciendo reformas estructurales. Y este presupuesto incluye, desde luego, el compromiso que ha tenido el presidente Zapatero para hacer las grandes reformas estructurales que van desde la reforma laboral, que van desde la reforma del sistema bancario, que irá también hacia la reforma del sistema de pensiones, y otra serie de reformas más sectoriales, que por ejemplo en el ámbito de fomento, como la ley de navegación aérea, la ley del sector marítimo, etc. Es decir, reformas estructurales que impulsarán y mejorarán la competitividad de la economía española. El déficit español ha supuesto que el año pasado se paguen 4.000 millones de euros más de intereses al exterior. Por lo tanto, se han recortado un 33% en las inversiones, un 2,7% en personal, un 6,2% en gasto corriente y un 10,8% en transferencias. Pero las políticas sociales han mantenido aumentados sus partidas y son el 58% de los presupuestos. Es precisamente con la redistribución, es precisamente con las políticas sociales como se logra reducir el índice de empobrecimiento de las capas sociales más afectadas por la crisis en nuestro país. Y no se empobrece el país porque haya menor inversión, porque además, precisamente, ese 33% de reducción de las inversiones lo vamos a suplir con un programa extraordinario de inversiones de 17.000 millones de euros que se va a poner en marcha ya y que afecta también a la provincia de Teruel en este año 2010. Becas, pensiones, ayuda a la dependencia, prestación por desempleo, ayudas en el alquiler, son algunas de las prioridades. Sin olvidar las infraestructuras. Las críticas recibidas para las partidas del Museo Ecnográfico no tienen sentido, según el PSOE. Veo a la presidenta del Partido Popular, que creo que se leen los presupuestos, con el libro al revés. No lo sé si sabe lo que es la memoria económico-financiera, pero si se acercara a ella, se daría cuenta que con la poca cantidad de dinero que hay en los presupuestos, es suficiente para licitar y para que la obra comience en el año 2011. Por lo tanto, nuestra previsión, sin intentar dar números o cifras globales, es que las inversiones que se van a hacer en la provincia de Teruel, en la provincia de Teruel este año, van a superar con creces las inversiones que se hicieron el año pasado. Exceptuando la A68, para la que también los socialistas presentarán enmiendas, entiende el partido que la inversión en infraestructuras es suficiente y son muchos los proyectos en marcha. Recuerdan, además, que el Fondo de Inversión de Teruel o el Plan Extraordinario de Infraestructuras tiene en cuenta la provincia. El ejemplo más claro es la electrificación del ferrocarril. Es una inversión que se ejecuta en la provincia de Teruel y que no está computada en los presupuestos generales del Estado, pero que evidentemente va a haber trabajadores realizando esta obra, que por lo tanto va a haber inversión en esta obra y que por lo tanto vamos a cumplir el compromiso que teníamos de que en el año 2012 Teruel tenga un tren de alta velocidad. Y lo que más nos sorprende es que, como no figura numéricamente recogida en los presupuestos, todos demos por amortizado una inversión que es importantísima. Cuando digo importantísima me atrevo a decir que solo la inversión de la electrificación de la línea supera con creces todas las inversiones que tiene previstas realizar el Gobierno y que van recogidas en los presupuestos generales del Estado. El PSOE asegura que la situación de Teruel es mejor que en el resto de las provincias, pues el PIB es superior a la media nacional y la distribución de estos presupuestos correspondería a 1.500 euros por turolense, frente a los 398 por aragonés.